No sabe, no sabe, baila como la negra es vida No sabe, no sabe, baila como la negra es vida Nadie sabe ni podrá, baila con la sanduna que baila la negra Un pasito para acá, que rico, que rico mueve esa cadena No baila en su casa, en la cocina, en la terraza Es una amenaza, porque lo que tiene arrebata La calidad es la calidad El indio, la gaita, el negro, el tambor Y muy juntos bailan este cumbión El indio, la gaita, el negro, el tambor Y muy juntos bailan este cumbión ¿Qué pasa negro? Tú no sabes na' No sabe, no sabe, baila como la negra es vida No sabe, no sabe, baila como la negra es vida Nice Rascale Yo, yo, yo ¿Qué pasa negro? Tú no sabes na' ¿Qué pasa negro? No sabe bailar ¿Qué pasa negro? Tú no sabes na' ¿Qué pasa negro? No sabe gozar Si sabe, si sabe, baila como la negra es vida Si sabe, si sabe, baila como la negra es vida Venga ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ey, baby, ya tú sabes cómo es Dímelo Haciéndolo como en la vieja escuela Partiendo tu cintura, moviendo tu cadera Vámonos, vámonos 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 Gracias por ver el video.